...integrantes de la Comisión Edilicia de Comiento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias por acompañarnos, compañeros retidores y retidoras. Y gracias también a los directores de las áreas que corresponden y que atienden los temas de la propia Comisión. Se realiza la sexta sesión ordinaria en la sala de sesiones de este Palacio Musical, por lo que siendo las 11 de la mañana con 11 minutos del día viernes 4 de marzo del 2022, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico, por favor, nombre lista de asistencia. Con la ordena, regidora presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Edilicia de Comiento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Laura Liniana O'Lea Frías. En su representación y en un momento, sí, por favor. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor Manuel Sabrador Romero Cueva. Hago mención de que nos acaba de llegar un oficio en el cual no justifica su inasistencia por cuestiones de agenda. Y la de la voz, regidora Marta Estela Dismendi Contona. Presente. Presidenta, le cuento que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia, y con fundamento a lo dispuesto en el artículo número 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalá, se declara la existencia de acuerdo legal para sesionar, siendo las 11 de la mañana con 12 minutos del día 4 de marzo del 2022. Agradeciendo nuevamente la asistencia de mis compañeras y compañeros regidores. Y en consecuencia, solicito por favor al Secretario Técnico que continúe con el orden del día. Como lo señala la regidora Presidenta, presentando el tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Doy lectura. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Presentación del informe de actividades de los siguientes directores y jefes de áreas. Director General de Atracción a la Inversión, el maestro Alfonso Olvera Huerta. El director de Promoción Económica, licenciado en Administración y Negocios, José Alberto Villa Jaurín. Director de Turismo, Juan Carlos Nuño Gómez. Director de la Casa de Artesanos, Hugo Bernabe Rodríguez. Director de Ecología y Cambio Climático, el maestro Jorge Arias González. El jefe de Fomento Orbo Pecuario, José Trino Campechano Joaquín. Seis comunicados, comunicaciones recibidos, asientos varios, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Recibidora el informe que el orden del día se aprueba por mayoría. Gracias. El cuarto punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión de fecha del 21 de febrero del 2022. En virtud que el acta de mención les fue previamente enviada de forma digital, les pregunto a ustedes, compañeros y compañeras regidores, si es de aprobarse o si tienen alguna observación. Entonces les pregunto si se aprueba. Presidenta, le informo que el acta de sesión anterior se aprueba por mayoría. Continuar por favor con el orden del día. Quinto punto del orden del día. Estoy consciente de la presentación de los informes de actividades de directores y jefes de área. Gracias, secretario. Bueno, el fin primordial de esta reunión, de esta sesión de la comisión, es dar cuenta a todos los compañeros integrantes de la misma de las actividades y los objetivos que se han cumplido en estos cinco meses de administración. Recordemos que en la primera sesión de nuestra comisión, cada uno de los que están aquí presentes tuvo la oportunidad, bueno, y después de hacernos llegar los objetivos y el plan de trabajo con el que estarían realizando sus actividades en cada una de sus áreas. Entonces, para su servidora y para todos los integrantes de la comisión es fundamental conocer estos avances, puesto que a nosotros nos permite como regidores reconocer cuáles son también lo que hemos logrado, pero también cómo podemos nosotros como regidores seguir apoyando sus áreas. Entonces, en este punto del orden, le cedo el uso de la voz, viene un orden del día para que puedan hacer su presentación y después esta misma se les hizo llegar que la presentaran, que hicieran de manera formal su presentación, pero aparte por escrito para también hacerla llegar a cada uno de los regidores y lo tengamos de manera documental. Entonces, ¿quién iniciaría, secretario? Tenemos la primera intervención del director general de Atracción a la Invención, el maestro Alfonso Olvera Huerta. Quien en su representación se encuentra el licenciado Rigoberto Bautista y Gerardo García. Sí, adelante. Gracias, buenos días. Hicimos circular unas hojas ahí que hay impresas con las actividades que hemos estado realizando dentro de la dirección general. No sé si gusta que la leamos o si ustedes tienen alguna duda, lo sé, lo puede dígame. ¿La acaba de enviar ahorita? Sí, la acaba de enviar. Le pido por favor que lo pueda mencionar para que nos salva. Gracias. Dentro de Atracción a la Inversión tenemos el seguimiento en la inversión de infraestructura y de servicios que hasta este momento van por 4.027.000 pesos por parte de la empresa EguiGAS. Este sigue activo, ¿no? Estos son los primeros hasta el mes de enero. En las próximas semanas se aperturan las convocatorias de SEDECO, Secretaría de Turismo y SADER, de las cuales ya tenemos conocimiento para, en cuanto salgan sus reglas de operación, tener ya proyectos a participar. Cada área de la dirección general ya trabaja en él, ¿no? De integrar sus reglas. Dentro de la estrategia de inversión para el municipio, trabajamos con siete empresas, de las cuales su expansión llevará de 1 a 4 millones de dólares, programadas para el año 2022, ya establecidas en el municipio, para soportar su crecimiento y o expansión entre todas ellas. Continúo, y si tienen una duda, después se preguntan. Igual, si ustedes quieren hacer alguna intervención, regidores, con todo gusto. Dentro de la promoción de inversión, se participó junto con la empresa AXIS, que es una desarrolladora industrial en el evento de Logistics World Summit Anexpo 2021, resultando tres empresas logísticas interesadas en instalarse en el parque industrial en Colorado. Dentro de la creación de portafolios de terrenos factibles a inversionistas, identificamos siete terrenos factibles para su asentamiento industrial y los servicios con que cuenta cada uno de ellos, que en su caso es agua, de la nata y electricidad, estos están situados en el nuevo corredor periférico y corredor al barro. Además de que nos coordinamos con la confensa para podernos apoyar en la compra de un terreno para un nuevo ser y saquista de la cultura. Dentro del asesoramiento de conferencias del nuevo régimen fiscal 2022, se empatieron cuatro conferencias presenciales del nuevo régimen fiscal denominado La vinculación institucional para el crecimiento de las empresas. Se inició un programa de capacitación denominado FARO, que es el fortalecimiento para la innovación, promovido por la SEDECO y la UNIVA y conveniado por el municipio para fortalecer según los registros 20 empresas entre mito y pequeño. Este se lleva a cabo de noviembre a marzo. Iniciamos el seminario empresarial impartido por la Universidad de Guadalajara para el fortalecimiento empresarial con el objetivo de impulsar el comercio electrónico. Dentro de FOJAL, estamos vinculando para la creación y expansión de nuevas empresas. Dentro del proyecto de Casa de Artesanos para el Cometir en un OPD, sigue en marcha el proyecto para la creación de esta OPD, una vez que la Secretaria General avaló que hay los mecanismos necesarios para llevar la pago. Y por último, se está coordinando el evento del Día del Artesano con presidencia. Es cual. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Puedo ir a la figura? Sí, una duda respecto al tema del Día del Artesano, la conmemoración del Día del Artesano. Si pudiéramos tener ya, si existe algún programa ya del evento del Día del Artesano. Eso lo está coordinado directamente de la Secretaría. Comentarles, refiero, nos ha llegado Hugo Bernabé, que es el encargado, el director de la Casa de los Artesanos. y justo desde el día, se los comparto, desde el 17 de enero, giró el director unas propuestas para que sean premiadas. Yo le regresé la solicitud porque no fue compartida la información, no fue consensada, no nos compartió el método con el cual se toma alguna determinación para premiar a los artesanos. Y justo, precisamente, por eso también es esta reunión, porque estamos a pocos días, el día 19, es el día del artesano y donde se tienen programados entregar pues algunos, algunas plenaridades. Esa era una segunda pregunta, que ya lo mencionó la Presidenta, pero era cómo se difundieron y cuáles son los criterios para seleccionar los artesanos denunciados de los apoyos. Es correcto. Conocido completamente con ustedes. Y en otro tema también que tienen que ver los artesanos, sabemos que se está haciendo un padrón que está dando de alta algunos artesanos y también tenemos por ahí conocimiento de que algunos artesanos se han quejado de que se está volviendo muy estricto el tema de cómo ellos pueden acceder a este padrón. Entonces, quisiéramos saber también cuáles son los requisitos que se les están pidiendo para empadronar a los artesanos. este nuevo padrón son las dudas que teníamos para en la parte del premio de la conmemoración del 19, los criterios para seleccionar los apoyos económicos y en el caso del padrón pues cuáles son los requisitos para hacer dado de alta y cuáles son los criterios para valorar estos requisitos. Si me permiten inclusive del mismo oficio que recibí precisamente de Hugo Bernabe donde me envía y no sé si los estudiarán no, ustedes no vienen incluidos, ¿no? Donde nos va a llegar pues no sé cuántos artesanos que me van a hacer son 60 artesanos que nos proponen y yo le respondo que por medio de la presente le memoria saludo a la vez en relación al oficio que nos envía asignado por usted y recibida en la oficina de mi servidora el día 13 de enero del presente en el cual solicita que se ponga a consideración del pleno para brindar apoyo y llevar a cabo la celebración del día del artesano tengo a bien realizarle las siguientes observaciones primero en ningún momento se puso a consideración de la Comisión Edilicia del Fomento Artesanal Turismo y Desarrollo Económico que tengo el honor de presidir para darle a conocer los requisitos que debían cumplimentar los artesanos para ser acreedores del beneficio económico que usted está solicitando segundo es fundamental en conocer respecto a los criterios que se emplearon para seleccionar a los artesanos cuyos nombres aparecen en la lista que anexó a su oficio cabe señalar que no tengo objeción en que se otorgue el recurso específico para ellos solamente requiero conocer cómo fue realizada la selección de estos tercero desde el mes de octubre en sesión de la comisión se solicitó entregar a la comisión edilicia que preside un padrón de artesanos del municipio el cual no hemos decidido y por lo anterior solicito se atienda a los puntos señalados para dar respuesta a esta comisión que hasta el momento no nos ha entregado absolutamente nada para poder estar en condiciones de presentar las propuestas al presidente municipal creo que por procedimiento el director debió haber entregado a esta comisión o sea lo recibí sin embargo él jamás ejecutó el entregarme la respuesta y desconozco el motivo o intención particular del director de no respetar las instancias correspondientes porque en general de cuentas quienes entregamos esta comisión debemos estar involucrados por supuesto que claro que el presidente municipal tiene que tomar en cuenta eso no no lo dudo pero debe de emanar la propuesta de esta comisión para ser entregada al presidente no del director y aún así y lo sigo y lo sostengo y desafortunadamente no está el director aquí porque yo en varias ocasiones practiqué de manera personal con él insistiendo en este tema y pues bueno fue un desacato completamente o sea no ha tenido esta petición y este pues bueno ahorita nos están informando que lo están viendo en presidencia cuando sí efectivamente debe involucrarse totalmente pero la comisión milicia no tiene sustento ni legal ni informativo ni procedimental para nosotros avalar un tema de premiación con los artesanos porque efectivamente saldría cuestionadísimo cuestionadísimo porque bueno lo estamos viendo en una comisión está siendo transmitido por el tema de transparencia la forma y la decisión en la cual se va a tomar en cuenta los artesanos porque entonces los que no son tomados en cuenta con toda justa justa razón podrían cuestionar el hecho de que no pudieron ser cumplidos porque ni siquiera hubo una cuestión abierta o ni siquiera hubo una base no hubo unas reglas para que todos pudieran tener esa misma oportunidad de involucrarse en este proceso no demeritamos que quienes vayan a recibir el apoyo sean gente que lo necesiten y que lo merezcan pero si ha sido un anhelo por muchos años de los artesanos de muchos artesanos quienes han manifestado su inconformidad de que cada año cuando se entregan estos apoyos pues es poco transparente como se decide a quienes se les entregan y que muchos de ellos se sienten excluidos y posible poder acceder a este entonces yo creo que es si es oportuno si es oportuno el conocer los criterios el haber socializado los criterios de como se designaron estas personas y como se socializó para toda la población de artesanos y artesanas justo bienvenido se va integrando el director de la Casa de la Cultura de la Casa de los Artesanos perdón y estábamos tocando adelantamos un poco el tema de su presentación porque en representación del maestro Alfonso Olvera nos hicieron la presentación general de las actividades que se realizan de parte de la dirección él como director y justo salió el tema de la próxima premiación por lo que haré un pequeño paréntesis antes de que pueda manifestar su exposición respecto a las actividades realizadas puesto que nuestros compañeros regidores al igual que su servidora están cuestionando la forma el trámite el transcurso de la selección para poder entregar los premios este próximo 19 de marzo a los artesanos entonces manifesté director que me hizo llegar desde el mes de enero un listado general de artesanos que se proponían fuesen premiados y que en ese tendón su servidora respondió el oficio con copia para el presidente municipal sobre todo para que estuviera involucrado y que a la fecha director ninguno de los integrantes de esta comisión edilicia conocemos el tema entonces es preocupante y lo menciono y lo reitero y lo digo fuertemente porque no supimos en estos tres meses el procedimiento las reglas de las convocatorias los requisitos que debían de cumplimentar los artesanos para poder ser tremeados entonces que lamentable director que a días no nos haya hecho llegar esa información y más aparte porque no es su función entregar de forma directa al presidente propuestas sin haber sido analizadas por cada uno de los integrantes de esta comisión edilicia entonces me informa que viene en representación que viene en representación del director pues que lo están viendo en presidencia y les digo claro que por supuesto que nuestro presidente pues tiene que tomar en cuenta pero las propuestas que hayan salido de esta comisión no sé que intereses particulares desconozco el desacato de lo que se solicitó hace tres meses y este va a salir muy cuestionado muy cuestionado los premios que se pudieran entregar y no por el tema y como lo mencionó lo mencionó el regidor Juan Carlos Vilarreal que claro y que lo mencioné yo en su momento no es cuestionar que puedan acceder ellos a los que se mencionan o a los que se preñarán sino más bien por qué los demás artesanos no pudieron cumplir o no pudieron acceder a este entonces si me gustaría por favor directo que nada más en ese tema en específico pudiera expresarnos cuál es el procedimiento y qué vamos a hacer o sea a final de cuentas que se está tomando decisión porque de parte de presidencia tampoco lógicamente su trabajo lo menciono pero tampoco se nos ha compartido ni cuándo va a ser un evento ni cómo o sea cómo va a ser el procedimiento entonces le pido por favor que nos informe sobre al respecto sí ahora para empezar buenos días a todos quiero quiero bien naturalmente lo dice nuestro presidente de la comisión yo no más quiero hacer una un paréntesis ahí no son premios es un apoyo que se le da aclarando ese punto también si no son premios es un apoyo que se le da el 19 de marzo a los artesanos los eliminamientos son de que yo como director tengo la facultad para hacer eso siempre se ha manejado así esa es una dos yo le entregue al presidente el presidente me dice espérate yo te voy a decir cómo vamos a seguir esto él le entregue un listado no le dice nada me dice listado yo le dice llegar tenemos una copia y no le dice extensivo porque es la inscripción del presidente así le digo espérame yo te voy a dar en mi amor hasta aquí es lo que estoy esperando hasta la fecha en este nuevo momento ¿tienen la respuesta? bueno presidenta lo que juntos preguntamos directores o sea cómo se había hecho el criterio para seleccionar a estos artesanos que van a servir el apoyo porque hay inquietud de muchos artesanos que a veces se siente que no lo toman en cuenta pues con ese entonces usted nos dice pues que la facultad que se viene como director nos creemos que debería de haberse establecido reglas para que pudieran estar al alcance de estos apoyos de todos los artesanos que pudieran querer participar bajo ciertas reglas y bueno si está usted en espera de lo que diga el presidente pues y así fue la instrucción que le dieron pues entonces la pregunta que no se hace es el analcalde pues porque nosotros lo que si creemos es que en aras de que haya equidad entre todos los artesanos pues debió haberse establecido reglas para que todos los artesanos del municipio pudieran artesanos y artesanos pudieran haber accedido a la posibilidad de recibir el premio esa es nuestra opinión entonces por eso era lo que nosotros preguntábamos cual había sido el criterio por el cual se habían elegido estos 60 artesanos ahí estoy ¿puedo contestar? adelante la verdad que bien anteriormente lo hizo el regidor el alineamiento fue este hacer el padrón del mismo padrón sacar seleccionados al artesano de inicio y yo te lo había comentado en la primera regla que tuvimos y vamos a realizar un padrón muy acertadamente recorriendo mandando mi personal primeramente que le saque la foto a la artesana o artesano trabajando en su taller y de ahí pues de repente al azar iba a su servidor a dar otro recorriendo para ver si fue acertadamente lo hiciera y así vamos a trabajar y de ahí de ese padrón se hizo la selección ese es un padrón que llevamos pero no lo terminamos pero vamos al 90% ya y fue la selección pero ahí sí fuimos al taller por taller artesano con artesano 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 así fue la selección que se realizó y la otra perdón y aquí fue la mitad hombre y mitad mujer 50 y 50 y la trayectoria la trayectoria ese es el 5 todo no obstante que el presidente va a hacer un análisis de las propuestas que usted le remita usted le proponga considero que por parte de su área debe de existir ese padrón la técnica las condiciones y todas las características especiales que le pueden dar esa esa premiación a ese artesano fue así como se cuidó las técnicas la forma los antecedentes del artesano y la trayectoria y todo el proceso que tiene ese artesano para que en relación a eso el presidente pudiera hacer una selección creo que la inconformidad o lo que solicitamos como regidores es que se nos tome en consideración para valorar un currículum de cada uno de los artesanos y poder también de manera transparente seleccionar esa premiación para darle inclusión a todos los demás artesanos entonces sugiero que previo a que también el presidente pueda decidirlo también sería importante que se incluya a la comisión de la que preside la elegidora para que hagamos un análisis también y que sea más transparente y se cubra mínimo el padrón que tiene el municipio cuando se me propide sí sí digo apoyando la moción yo creo que a través de la presidenta pudiéramos hacer un exhorto nuevamente a la dirección que dirige aquí nuestro compañero Hugo y al presidente municipal para que nos entreguen los listados los criterios los perfiles de quienes y hacer énfasis también en que debe de hacerse una selección digo insistir en que debe de haberse una selección que abra la oportunidad de que cualquier artesano y artesana pueda acceder a estos apoyos si no se hizo así si el ministerio hecho solamente por la dirección pues insistir con el presidente de que es desde nuestro punto de vista saludable el que estos apoyos se entreguen con un proceso de selección abierta donde todos puedan participar y cualquiera pueda acceder a estos beneficios independientemente de que nos puedan hacer llegar la información de estos 60 perfiles como se eligieron y cuáles son sus características o sus técnicas claro si también claro que si pudiera especificarnos director Bernabé el procedimiento que se tiene ya para hacer la entrega o cuando tienen programado cuanto es la cantidad los motos porque también eso nos desconocemos o sea no tengo absolutamente nada de información bueno hasta ahorita entre comillas son 60 artesanos 30 mujeres 30% mujeres 30% hombres y la cantidad que está definitivamente es de 5 mil pesos por artesano y artesano ¿y cuándo lo van a entregar? estoy esperando la instrucción porque el 19 de marzo que hay en sábado vamos a cambiar a ver si se recorre para el 18 de viernes y no no sé el entendimiento que vaya a ser completamente el convivio o vaya a ser una junta sobre el que no todavía no va a dar el visto que no se obedece no va a dar instrucciones desafortunadamente no está el director pero yo sí quisiera compartir algo no sé por qué hay esa falta de comunicación entre los directores y la comisión directamente porque desafortunadamente nos enteramos por medios de comunicación o por redes cuando ya van a ser los eventos entonces lo que se trata y de los trabajos de esta comisión es de que todos los integrantes de regidores puedan participar o sea no puede ser selectivo y eso es algo que lo dejo y soy empática la información que debe de llegar por parte de las direcciones no es selectiva todos y cada uno de los regidores integrantes debemos de tener conocimiento de las actividades que se realizan en las actividades y desafortunadamente son uno o dos meses que yo no tengo conocimiento si no es porque a lo mejor hasta particulares porque después se justifican de esa forma y no está el director del área pero se justifican diciendo que los particulares son los que convocan entonces el ayuntamiento no está visiblemente las direcciones no están visiblemente trabajando con los particulares con los artesanos con los promotores y cada quien decide hacer entonces en este ayuntamiento lo que se le antoja o sea fuera de creo que debe de haber un canal de comunicación y creo que esta condición de edición tiene facultades facultades que están en el reglamento y se los digo con todo respeto a las áreas y sobre todo al director que desafortunadamente no se encuentra aquí que ya se lo he hecho de manera directa se lo he manifestado pero o sea nosotros como regidores tenemos que estar informados enterados de todos los eventos que va a haber en un ayuntamiento que correspondan a nuestras áreas y que si decide ir la regidora Celia al lugar que se decide el regidor Juan Carlos la regidora Liliana cada uno es libre de decidir a donde esté pero mientras estamos informados porque es de muy mal gusto y creo que no es el cumplimiento que cuando ya está en una red social es cuando nos enteramos que hay un evento y que luego me cuestionen a mí porque van a decir oiga compañeros regidores no es que nos los invite discúltenme es que no tuve conocimiento de los eventos y si lo digo así no sé quién convoca no sé quién se reúne no sé qué acuerdos se realizan y lo voy a pedir y lo exhorto a todas las áreas como presidenta de esta comisión y creo que mis compañeros van a avalar este tema exhorto a las áreas que nos estén comunicando sus actividades que están realizando para también hacerlas llegar a mis compañeros regidores en primer lugar entonces pues bueno nos quedamos con ese tema regidor, regidora claro que sí le pedimos muy atentamente le solicitaremos a nuestro presidente municipal que les digo no es el tema que el presidente no se involucre pues claro que se tiene que involucrar claro que toma decisiones y tiene esta facultad para tomarla pero nosotros somos un cuerpo edilicio donde tenemos precisamente que sustentar facilitar informar documentar para poderles llegar a ser las mejores propuestas al presidente de los si me permite adelante director he estado en otras ocasiones involucrado en la selección de los artesanos que son premiados ¿por qué se toman estas características de por qué involucrar primero al presidente antes que al órgano colegiado que son ustedes quiero imaginarme siempre va a haber propuestas de personas que a lo mejor no lo merecen siempre sucede esto ¿no? y por qué mi pariente no y por qué mi amigo y que ellos y que tienen esto lo que se toma aquí hasta donde yo sé el procedimiento sobre todo hasta la administración antepasada era de que se hacía una selección y sobre de eso se daba a conocer a los regidores ¿para qué? pues obviamente para que intervengan y saber oye ¿sabes qué? esa persona no lo merece obviamente eso va a suceder de que estamos en tiempo de que Hugo no hace tan bien la convocatoria o dar información cuando menos los procedimientos también es cierto entonces creo que esta situación se está haciendo con el presidente por esta por este comentario que estoy haciendo pero de que se da a conocer a todos inclusive a la ciudadanía también se da a conocer eso es lo que yo quería comentar más este regidora salvo su opinión y de mis compañeros y que considero que podríamos defender el proceso en este tema para poder pedirles que nos hagan llegar la relación de los artesanos este las propuestas obviamente confío que el presidente va a o que está haciendo esto de manera transparente y que obviamente se van a cuidar los perfiles y los premios a quien se les deben de otorgar y que sí cumplen con los requisitos pero para hacer esto transparente y que sea una situación que a todos los artesanos los tenga tranquilos porque todos deben de participar es que se nos haga el conocimiento y que pudiéramos valorar y ver a quien se les está premiando antes de ese día entonces poder repetir nuestro proceso para que posiblemente lo podamos verificar igual que pudiera revisar el tema y por mientras que nos pudiera el siguiente el siguiente director que nos pudiera estar dando el informe de actividades en lo que podemos recabar la información y si pudiera hablar con la secretaria particular o con quien esté viendo el tema para que lo pudiéramos replicar con los integrantes de la comisión la siguiente intervención corresponde al director de promoción económica el licenciado José Alberto Villa Javier que en su representación enviara la licenciada José María Núñez buenos días a todos les van a hacer la entrega del informe del informe de mi director perdón bueno dentro de la dirección de promoción económica estamos trabajando en base a cuatro ejes que se manejaron que es tu empleo tonal enlace empresarial tramitología y gestoría y el último es investigación y desarrollo en base a estos cuatro ejes hemos estado trabajando con el objetivo de vincular empresas a nuestra dirección para que en el área de tu empleo se puedan ofertar vacantes a todos aquellos ciudadanos que estén en busca de esos y actualmente es en lo que estamos poniendo un poquito más de énfasis ya que todos los programas estatales y federales están un poquito en receso entonces en nuestra gran mayoría se está concentrando en eso en el mes de octubre tuvimos reunión con la empresa sello rojo la cual se vinculó con nosotros y ha estado participando con bastantes vacantes y ha estado colocando personal también también tuvimos una reunión con los directivos de casa funeraria ellos tienen la intención de poner aquí en tonelada una nueva sucursal de servicios funerarios con la cual estamos gestionando todos los trámites para que ellos puedan venir a colocar su empresa aquí lo cual generaría mucho más empleos mucho más flujo de dinero y por lo tanto por lo pronto en lo que es ubicado un punto estratégico ellos quieren además de un punto de venta y unas salas de velaciones necesitan un lugar para sus cremaciones ellos necesitan un espacio donde esté apropiado para tal función entonces estamos en la gestión de todos estos trámites y en la búsqueda del terreno propicio también en el mes de diciembre tuvimos nuestra primer feria del empleo donde en la parte final ahí les estamos dando números de la cantidad de empresas vinculadas la cantidad de empleadores la cantidad de personas colocadas y pues como se podrá ver hay un avance en cuestión de tanto colocación y empresas que están vinculándose con nosotros actualmente perdón en el mes de enero uno de nuestros colaboradores fue reconocido por el servicio nacional del trabajo televisión por su buen desempeño y por el aporte que ha hecho referente a todos los a la colocación de personas con discapacidad ellos lo reconocieron en el mes de enero de manera presencial nos hicieron la invitación estuvimos ahí presentes y actualmente estamos en pláticas con todas las empresas vinculadas para llevar a cabo un un proyecto que tenemos en relación también al tema laboral a la colocación de empresas a la colocación de empleos y pues por el momento es lo que tenemos trabajado tenemos en proceso también la segunda la segunda edición de la feria la primera fue aquí en la plaza la segunda estamos viendo cuál de las delegaciones sería la más propicia para llevar la tarde pues por mi parte sería todo no sé si tienen algún comentario alguna duda compañeras compañeras nos quieran hacer alguna pregunta o alguna asignatura no más el primero reconocer el trabajo del área director José Alberto Villa en el tema de la promoción del empleo de la feria de actitud del empleo y nada más solicitarle nosotros tenemos muchas solicitudes de empleo ojalá y nos pudiera hacer llegar una relación mensual si pudiera de los vacantes a los regidores porque mucha gente llega a nuestras oficinas directamente y a veces las enviamos pues a las oficinas pero hay más la cual sería más rápido del que si llegara una relación de las vacantes que hay nosotros pudiéramos a lo mejor hasta ofrecerles ahí porque a nuestras oficinas llegan constantemente solicitudes de empleo o gente que anda buscando donde acomodarse y entonces si pudiera obtener una relación mensual de las vacantes que hay la verdad sería para nosotros muy provechosa y felicitarlos nuevamente por el trabajo que están haciendo sí gracias igual de parte como presidenta hacer mención que el área que preside el director Alberto Villa siempre ha tenido esa buena voluntad de compartir la información de estar siempre pendiente de lo que se requiere de parte de la comisión y visiblemente si también me sumaría en esa parte de pedirle que nos pudieran hacer ese listado de manera mensual porque ni menos no que se están ocupando algunos espacios que la pudiéramos estar actualizando a efecto de que tenga conocimiento los ciudadanos y no sé si en esta parte algo el director me había comentado que estaban como trabajando para que pudieran ser publicadas en una página institucional eso es fabuloso no sé si avance tenga pues incluso si se haría un poquito dentro de las peticiones de apoyo esa cuestión han sido muy pocas las publicaciones en la página oficial nos ponen dos publicaciones al mes cuando vacantes hay muchísimas pueden ver la cantidad de vacantes que tenemos y si o sea cuando hacen esas publicaciones la cantidad de buscadores de empleos de la ciudadanía es muchísima en la oficina sin embargo cuando deja de haber publicaciones baja considerablemente la cantidad de personas que nos visitan entonces si sería bastante importante y provechoso el que si se nos apoye en cuestión de publicación sí claro pero en específico que en la página institucional no sé si se haya analizado el hecho de que se genere un link aunque no sea que se cargue hasta en Excel en donde los ciudadanos digan igual puedo ver y que les hablen y el teléfono está vacante o no está vacante y que se vaya filtrando aquí está nuestra presidenta en la Comisión de Hacienda no sé si se genere con eso un recurso adicional o únicamente con gobierno abierto o con comunicación social que se pueda generar un link y así un web para que no salga tan caro se estén publicando si son dos mil vacantes cuáles son y que los ciudadanos puedan estar en cuanto abra la página poderlo localizar es correcto presidente incluso ya estamos en pláticas con gobierno digital para que se incluya una puestañita un link o lo que sea necesario para que ya sea más factible para la ciudadanía y nada más una pregunta para que las empresas puedan participar y tener esa vinculación con ustedes ¿cuál es el mecanismo? llevamos un registro el cual nos a nosotros nos ampara y aseguramos al ciudadano en que no sean empresas falsas para evitar la trata de personas y demás situaciones que se pueden dar entonces se lleva a cabo nosotros tenemos un paquete en el que se les hacen llevar los formatos que tienen que cumplir el cual tiene que incluir este a un representante legal su incorporación al IMSS su incorporación al SAT y demás para corroborar para que la empresa sea cierta sea seria y una vez que ya toda la documentación está completa entonces ya se hace el proceso de vinculación les pedimos a las empresas que semanalmente nos estén actualizando las vacantes y ya con esto también ellos tienen el derecho a visitarnos y checar toda aquella base de datos que nosotros tenemos de los buscadores de empleo todo mediante oficio y con identificación nada se les está aprobiendo sin oficio y sin identificación para asegurar al ciudadano por hacer de nada muchas gracias y nuestro reconocimiento también para todos los integrantes de la dirección gracias la siguiente intervención corresponde al director del turismo Juan Carlos Nuño Gómez muchas gracias gracias pues gracias buenos días es un placer estar aquí con ustedes nos interesa que ustedes estén documentados sobre lo que venimos haciendo sobre lo que venimos trabajando para nosotros es muy motivante que ustedes estén participando y de una u otra forma darse cuenta de lo que nosotros estamos haciendo desde la dirección desde la coordinación porque esto es motivante realmente que no pues ya cada año nos estén observando y nos estén dando testimonio de lo que venimos participando y yo ahora con mucho gusto le participo porque los eventos que hemos tenido se los hemos transmitido aquí a su teléfono eso fue en el mes en el año pasado llegó el sol un evento y ha habido varios eventos que ni siquiera les digo que yo he estado enterada para poderlos compartir con mis compañeros como expos algunas expos que se tenían autorizado inclusive un festival o hay un festival de la cerveza que se están organizando y en verdad desconozco y lo reitero como se hacen esos acuerdos como se tramitan hubo y se lo mencioné hace dos semanas un evento de una expo que dice que organizó un particular pero el particular no se manda solo debió de haber habido una dirección un área donde recibí una autorización para hacer una expo y yo no sé si compañeros ustedes estuvieron enterados a mí porque me invitó el ciudadano y me invitó un día antes entonces me parece inoportuno y lo vuelvo a reiterar que no se está dando la comunicación adecuada a todos y cada uno nos intera en la actuación le comento que hay eventos que van a continuar y que a nosotros nos hicieron bien lamentables porque nos ponemos a su disposición por ejemplo va a haber un evento que se ve donde hicimos nosotros participar primero para poder promocionarlos porque tenemos los canales alipados para hacerlos y no no sé no que la parte como que no me sintetiza obviamente les hemos mandado informes al respecto se ver las oportunidades que tienen desde el ayuntamiento para poder los profesores han habido cinco eventos que nosotros como humanos quedamos guiando obviamente tratando de difundirlo pero el programa que hay sin necesariamente no lo valora no lo afilata pero si la verdad estamos muy interesados en este sentido compartirles que teníamos el evento del aún más para empezar desde octubre lo que hemos tenido es la atención a través del Tapateo Tour como ven como ustedes se dieron cuenta el Tapateo Tour es la primera sección el Tapateo Tour únicamente llega sábado y domingo el Tapateo Tour ya lo integramos y estamos acompañando ocasión para una nueva trayectoria en ese momento usted me señaló que había hecho la convocatoria general de asistencia para algunos participaron otros realmente por sus actividades porque no asistieron pero hicimos el recorrido la prueba piloto había algunos detalles que no estaban dentro de sus manos pero que se solucionaron aquí lo que nos tardó fue el dictamen de horas públicas que hasta hace un mes aproximadamente nos respondieron no en un dictamen como un uso de suelos sino una mecánica de suelos que propiamente es lo que necesitamos pero bueno para eso para la empresa le bastó entonces estamos tratando nuevamente de ver las opciones porque también desde la presidencia también tenemos la posibilidad de ver un nuevo lugar donde estacionarse insistimos en el lugar de Santa Fe que es el más adecuado ya Mercados nos dio el apoyo donde sin problemas ellos pueden permitirle estacionamiento sábado y domingo hemos aumentado la afluencia en Tapatutú lo hemos aumentado porque obviamente la prestación y los servicios que se están teniendo en sábado y en domingo nos ha sido favorecidos con ese nuevo trayecto pero también aunado a eso pues tenemos que tener la capacidad para poder hacerle a los visitantes que tonalán no más es la zona la zona norte la zona centro sino que también tenemos la zona de la reina como siempre se ha manifestado de tal manera que tenemos que ir aumentando poco a poco los atractivos que tenemos como el foco tonal que también el foco tonal si ustedes lo saben está abandonado pero que poco a poco vamos a ir restaurándolo ¿qué es restaurarlo? obviamente pintarlo y hacerlo adecuaciones y iluminación y esto no es a seis meses es a corto plazo yo creo que el 15 ya se va a tardar obviamente estamos esperando que tenga tiempo pintura para poderlo acondicionar hacer un atractivo más se están invitando a los vecinos para que poco a poco vayan a tener una adopción de venta artesanal de tal manera que estos son los atractivos nuevos que tenemos pero que están así como puente grande para poder contribuir con el acero cultural y turístico que tenemos pasamos a la atención del módulo de turistas no teníamos la verdad lo recibimos como ustedes saben no teníamos un módulo de atención de una turista ha sido un tema un poco complicado porque la verdad tendiendo de que hay pocos recursos y tenemos que estar buscando los medios para poder satisfacer las necesidades que tienen los turistas pues es muy válida pero llegan y no hay un módulo pero bueno afortunadamente afortunadamente hay como ustedes como ustedes han ido particulares que nos hacen donación para poder ya tener los módulos aunado a que la presidencia también ha hecho un esfuerzo para fabricarlo refabricarlo porque lo teníamos pero el pequeño estaba un 30% en condiciones de sancionada y ahorita está al 80% yo creo que unos 15 días ya tendríamos ese módulo que lo vamos a tener aquí en zona centro el primero que lo vamos a instalar es el lunes en tonalá y tonaltecas donde íbamos a tener la participación de asesores para ubicar a todos los que nos visiten donde que vamos a encontrar en ese módulo para empezar un código QR donde todos los artesanos obviamente pidiendo la casa de los artesanos y los mando para que quien llegue pregunte ocupo un artesano un vídeo soprado ahí aparezca todo el padrón de los fabricantes en vídeo soprado y si oiga quien nos hace barro petatillo ahí aparezca todos los totales todas las técnicas especiales que tenemos de tal manera que estén bien informados adunado a la cantidad de los hoteles que tenemos que son 480 habitaciones instaladas aquí los restaurantes que tenemos cuál es su especialidad y si nos lo permiten hasta con de tal manera que por esa parte tratamos de conseguir que el que nos visite esté bien atendido para nosotros se invita a la promesión enseguida de eso después de esto estamos tratando los turísticos días recorridos políticos todos los días todos los días a las 12 de día tenemos personal de Chile para que llegue a todos los que nos visitan que obviamente está promocionado a todos los que nos visitan para traerlos como a la presidencia y luego a los dos templos a los santuarios de Cerrado Corazón como al templo de Santo Santiago que conozcan la historia y lo que hay en todo un tiempo finalmente lo pasamos no, finalmente pasamos aquí a presidencia donde conozcan los murales de qué se trata por qué están pintados quién pintó la historia que en general de ahí nos pasamos al museo Jorge Bumbo donde les mostramos todos los excelentes excelentes piezas a la granada y eso antes que muero de lo que hay los que llegan que van gratamente pero si hay una si hay un 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 evento que está despegando poco a poco ya antes que venimos saliendo de 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 esperamos que esto vaya subiendo poco a poco como lo hemos hemos tratado todos cada uno ya hay más turismo ya más adelante voy a participar en lo que estamos haciendo la actualización alimentaria que lo venía de parte comentando del acervo cultural que tenemos como el turístico del foco cultural obviamente nosotros que es lo que tenemos que hacer cuál es la vocación la vocación de ese difundir lo que tenemos desde el ARC desde la expo en Guadalajara todas las expos que nos invitan hemos participado conjuntamente con el IS a veces que al IS le llegan las invitaciones y nos lo mandan a nosotros hemos asistido a todas y a cada una de las exposiciones donde podemos difundir la partida turística al personal y cultura que tenemos de tal manera que aquí les mandamos donde hemos asistido obviamente que no han sido las que quisiéramos porque obviamente el participar en una exposición nos limita porque pues entonces ¿qué hacemos? a veces que volgamos al ayuntamiento de Guadalajara para poder participar y obviamente que los ayuntamientos han sido muy bondadosos con muchos porque sí sin más más nos invitan por ejemplo en el NENAR que tuvimos una participación y obviamente sin costo ahí participamos de todo lo que tenemos aquí en una exposición que acaba de pasar solamente fue sin costo de tal manera que nos ha sido positivo yo creo que muy positivo el hecho de que de que nos vean y nos vean que Tonalá sea reconocido por lo que tiene no como el pueblo bicicletero que en algunas ocasiones en el patio el patio de la silla metropolitana obviamente estamos tratando de bajar un proyecto un proyecto que dice pintando tus tradiciones y este proyecto es con mejorar las condiciones del entorno del centro histórico obviamente que nosotros no nos corresponde pero tratamos ya tenemos dos meses dando el sentimiento porque finalmente hemos cumplido con todos los requisitos que nos han solicitado hay veces que nos paran porque nos dicen pues espérame no te corresponde pero que hemos terminado la verdad que hemos terminado ahí vamos caminando es un apoyo inicial de 30 millones de pesos escalando 30, 60 y 90 millones de pesos para pintar enjarrar mejorar el entorno del municipio ahí vamos caminando el área de combinación nos han echado de la mano para poder caminar en esta aventura la verdad no tenemos conocimiento pero bueno tratando de hacer las cosas como se puedan se canceló tenemos un decirle que veníamos trabajando en diciembre el decirle el martes de carnaval y lo íbamos hacer un sábado pero que la mesa de salud no lo autorizó porque no había no estaban las condiciones para poderlo hacer también era un evento que también obviamente lo que volvamos a participar el evento ya demuestro para todos por todo con su trabajo fue un éxito entonces queríamos aplicar ese éxito también con el martes de carnaval pero que desgraciadamente no hubo las condiciones en eso de salud para llevarlo acá de tal manera que así nos quedamos así para poder plantearlo el año que entra pero también es otro evento que creo que va a ser físicamente bien adaptado en el plan estatal la verdad y quien nos visite va a ser testigo pero bueno se canceló con barro y papel con barro y papel también se canceló un evento donde estamos invitando a todos pero que también la empresa de salud nos canceló ya estaban repartidos otros hoteles de la zona de Petelitana para poder asistir pero no lo cancelar otro evento que se nos canceló que estaba bien programado bien hecho bien estructurado yo creo que hay muchas cosas de donde partir para poder promocionar la verdad es un hecho desde octubre necesitamos todos los hoteles de la zona metropolitana todos de un buen nivel para poder promocionar con la verdad semanalmente asistíamos para la invitación en octubre en noviembre para que se hizo nos complicó un poquillo aunque no no la mesa de salud no había inconveniente en el carlos pero ahí vamos en cuanto al sentado de la embajadora con la verdad de esta elección que corresponde a la 20-22 se lleva a cabo el 23 de abril donde obviamente están dos invitados donde ya está la convocatoria ya tenemos las participantes por ahí está la invitación que les hicimos a convocatoria ahí lo tienen en sus manos que es esta obviamente es un evento que muchas señoritas están esperando muchas señoritas están ávidas de esto no porque estas nuevas certamen hay algunas premios muy atractivos realmente es escalable también esto es a nivel municipal a nivel estatal con la participación a nivel nacional cuáles son los premios que van a entrenar ahí no son los premios pero quiero compartir los 20 mil pesos en primer lugar es un guarda ropa digo dos vestidos dos cambios de ropa dos cambios de ropa vestidos zapatos y luego es un fin de semana en Puerto Vallarta para dos personas son dos noches tres días creo fin de semana en Mazamitla y estos recursos son del ayuntamiento o de particulares nosotros los hemos conseguido son patrocinados si la verdad quiero manifestarles que el evento el evento tiene un costo de aproximadamente cuatrocientos cuatrocientos diecisiete mil pesos cuatrocientos diecisiete mil pesos el setenta por ciento hasta ahorita ya está patrocinado está completamente patrocinado ustedes van a dar testimonio de lo que si lo solicitan con todo gusto les hago llegar una copia de esto que es el costo lona publicidad son siete mil doscientos cincuenta carteles finalistas seis mil seiscientos setenta calzado todo esto está patrocinado unoce mil cuatrocientos ochenta y cuatro alimentos de día para el evento corona porque también todo 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 tiene un costo el escenario solamente el ayuntamiento no está en el escenario pero no podemos darán las circunstancias como desde promoción económica desde difusión prensa nos están apoyando increíblemente pero sí nos 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 dan el tarimado el tarimado dando la la importancia que va a tener tiene que tener un rollo de 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 premios en efectivo perdón aquí repito el primer lugar se lleva quince mil pesos el segundo lugar se lleva diez mil pesos eh un cinto con los premios es un viaje a la playa que tiene un costo de veinticuatro mil pesos porque es todo incluido para dos personas eh un fin de semana mazamitla zapal beca para la academia clase y estilo eh en un año una sesión de spa por mil quinientos pesos total de cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos que te dan en primer lugar sería importante que le pudieran o no sé cómo quedó el acuerdo pues para agradecer a los patrocinadores si es interesante porque obviamente aquí eh el que el que la verdad se sientan arrocados por ustedes pues es importante quiero compartirles que la división está muy enfocada con un profesionalismo la verdad muy 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 adecuada a las necesidades de este crédito de repito de setenta por ciento hasta ahorita está patrocinado no hay tratamos de cubrir el cien por ciento de repente de repente el que nos el que el que nos dijo pues iba a patrocinar por cuarenta mil pesos sabes que no puedo dad las circunstancias económicas nos vamos a veinte mil pesos se nos dan cinco pesos no le hace bienvenido pero bueno es parte de lo que venimos trabajamos en el centámetro es turismo digital turismo digital todos los restaurantes ahorita ahí tienen un listado a quienes hemos beneficiado con un código QR código QR que ya todos lo tienen perdón un sesenta por ciento lo tienen un código cuesta alrededor como lo estamos entregando porque no es sencillo es esta pues él tiene imágenes digitales como la minita etcétera etcétera cada uno de estos cuesta aproximadamente diez mil pesos incluyendo una tarjeta electrónica donde todos los restaurantes o el dueño se le entrega una parte del código QR donde viene todo el menú se le entrega una tarjeta personalizada esto tiene un costo económico diez mil pesos y obviamente desde el ayuntamiento se le está mencionando que se le está entregando sin costo hay quienes lo ven con muy buenos otros hay quienes dicen es partecibre pero bueno nosotros no estamos preocupando a nadie obviamente actualizar la tecnología de todos de cada uno de ellos y después nos mencionan que gracias a ese nuevo mecanismo de dar a conocer su menú pues lo ven con buenos ojos estamos por entregar otros tres para tratar de tener cubierta el centro histórico ahorita el centro histórico lo tenemos un 70% pero el municipio los corporantes tenemos tendremos al 100% de tal manera que todo el que nos visite y no quiera agarrar por motivo de él no quiera agarrar o no con los tres vengan nos cuesta a nosotros a lo mejor pero el turista el turista que viene a la visita y ya también puede salir y saca su teléfono y lo pide y además lo pide pues estamos tratando de adecuar las necesidades de este turismo tan exigente que tenemos no podemos darnos el lujo de esperar a ver quién lo hace obviamente es muy fortalecedor quiero que también ustedes si tienen alguna necesidad en lo particular de algún restaurante que ustedes se den cuenta para también bajar y tratar de dar seguimiento a esas acciones pues con todo gusto ¿no? de tal manera que seguimos trabajando también mencionarles que hay estamos en coordinación con el pedicomiso del turismo el pedicomiso del turismo como todos ustedes lo saben hay recursos donde se pueda bajar de manera efectiva hasta hasta ahorita por 30 mil minutos desde aquí desde el ayuntamiento hay presidencia está manejando un proyecto coordinación está manejando otro proyecto nosotros estamos manejando otro de tal manera que no se nos vayan a ir ya quiero decirles que Guadalajara obtuvo sin participación 15 millones de pesos de aportación fue directo y obviamente aquí ¿qué fue lo que pasó? vamos a esperar lo único que sí les digo que a nosotros nos dijeron este va de promoción hay un proyecto de promoción interesante para aquí para Tonalán y si yo la verdad lo veo con benetrácito porque superamos a Zapopan estamos superando la reparte pero también la parte de proyectos aún no llega pero que hay un buen porcentaje de que nos puedan apoyar con los proyectos que tengamos con los proyectos que presentemos de tal manera que seamos atractivos para el suecomiso y que nos pueda apoyar hasta 15 millones de pesos en forma directa un gran trabajo que se realiza en esa parte y yo creo que nos sumaríamos en este sentido si nos comparten qué proyectos son pues para solicitarlos en el pleno a nombre de la comisión y en el pleno pues para crecer un poquito más de presión o sea sabemos que muchos temas son por temas políticos que no se va con algunos recursos pero al final pues quienes salen dañados son los a quienes representamos entonces no sé que nos pudieran compartir esos proyectos y presentar esa solicitud al gobierno del estado a nombre del pleno del ayuntamiento para impulsar y que se consolida o manden que se deje testimonio y fe de que estamos presentando buenos proyectos para ser tomados en el pleno le voy a dar una partida a los regidores ustedes van a dar testimonio de que esto no es el gobierno del estado esto lo trabaja el cipro mismo de la parte si ustedes hospedan al monte paga el 3% adicional y ese 3% adicional que se paga vía hoteles vía Airbnb ese bauti de comis ¿quién opera el cidecomus? ¿quién opera? los hoteleros una parte son en pocas palabras son 10 votos son empresarios son empresarios son 10 votos pensé que venía como etiquetado aparte de si ustedes quieren y si tienen tiempo yo no le sigo pero les voy a enseñar como se no ustedes digan yo creo que después nos entrega de una manera 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 que se va dice mi amigo que lo quiere escuchar pero bueno no no los quiero compartir que esto es interesante tan interesante que si nosotros traemos un buen proyecto los humanos nos van a apoyar pero si presentamos un proyecto de maquinitas en el centro nos van a mandar por un tubo aquí nos voy a compartir el proyecto que estamos manejando nosotros y obviamente invitamos a los demás desde la presidencia proyectos que están manejando a la vuelta para que lo que está dando son proyectos muy interesantes son proyectos destinados únicamente al tubismo no podemos hacer bajar recursos para las calles no elementos obviamente que beneficien al tubismo nada más no es el de la construcción de calle ni no más por ahí por ahí hay algunas cosas donde queremos encarar porque uno dice compra de lotes para la edificación de elementos no yo sé que no entra directamente pero bueno pero si está muy interesante perdón perdón director que le interrumpa este digo primero dejar este testimonio del trabajo que están haciendo muchas gracias gracias director felicidades este creo que uno de los temas que nosotros percibimos a diario director y más en ese chamba que están haciendo ustedes de traer al zapateo tour de comentar el que vengan los turistas a visitar el municipio de tonalá un proyecto que lo dejo ahí como una idea que pudiera desarrollarse más adelante todos los pueblos que tiene o las delegaciones que tiene nuestro municipio no tienen ninguna señal ética pues de cómo ingresar no cualquier gente que venga por la avenida tonalteca si quiere entrar al rosario no hay ninguna señal llegando a maestros o a López Cotilla puede salir que diga que tiene que tomar hacia el lado derecho para poder acceder por ejemplo al rosario no cuna del barro canelo tampoco a Santa Cruz de las Flores y tampoco a Coyula y como sea carecemos ahora sí que cero señal ética turística cualquier turista que viene al municipio puede venir aquí a la cabecera porque creo que lo puede llevar el Google Maps y además es lo más popular o lo más conocido que es la cabecera municipal pero si hablamos de otros lugares atractivos que tienen tradición inclusive de técnicas de los artesanos de las artesanías pues un Salatitán un Coyula un San Gaspar o algo pues si nos sueltas de aquí yo creo a cualquier persona que no vivimos en Tonalá y le dicen que vaya a cualquiera de estas localidades va a ser muy difícil que llegue o que pueda visitar cualquiera de estas localidades entonces nosotros estuvimos trabajando en un proyecto en la zona azul del estado creando la ruta del explorador era en aquel tiempo en la sierra por allá de Minatitlán por allá de Nauclán de Navarro y una de las principales inversiones que se iba a hacer en los 14 municipios de la región Sierra de Mula era la señalética porque cada uno de los municipios tiene un atractivo turístico unos tienen presas otros tienen deporte extremo o escala o pesca pero si no tiene señalética pues como va a llegar el turista entonces creo que un proyecto que podríamos hacer es como podemos dotar de señaléticas en los ingresos de cada una de las delegaciones que tenemos de los poblados que tenemos donde pudiera decir a lo mejor pues ingreso a San Gaspar una de las flores y creo que eso si hubiera alguna señalética por Donatecas que pudiera indicar que ahí en la entrada a ese pues pudiéramos alentar y que mucha gente pueda visitar San Gaspar de las flores y si así cada uno de los creo que de los poblados desde Puente Grande hasta la colonia Jalisco pudiéramos poder gestionar hacer un proyecto ejecutivo para poder bajar recursos para que pudiéramos instalar señalética en todo el municipio para la atracción del turismo lo dejo ahí como una idea que tenemos director y por otro lado tenemos alguna inquietud de muchos artesanos que nos han dicho ahora que vienen las actividades de Semana Santa que en otros años anteriores se les permitía a algunos artesanos instalarse en la plaza principal no sé de qué manera de forma organizada pues entendiendo que también debe ser un tema organizado y que también no podemos llenar la plaza solamente de todo tipo de vendimia pero sí el que aprovechando la gran afluencia de turismo que viene en esas fechas pudiera a lo mejor estar representativamente las técnicas ahí y darles algunos permisos o darles de manera organizada junto con Casa del Artesano y con el tema de padrón licencias y todo cómo podrían estar en la plaza instalados artesanos que representen las técnicas del municipio y que la gente al visitar en esas fechas que creo que son de las más visitadas de las fechas donde más afluencia de turismo tenemos pudiera tener contacto con facilidad para poder adquirir alguna artesanía del municipio de las fechas de las fechas de las fechas desde que venimos de Guadalajara Tonalá Centro no más hay uno que está frente a la central canina Tonalá Centro hay para Tonalá Tonalá Tonatecas Tonalá Oriente Tonalá no hay un Tonalacinto donde no estamos ubicando a quien viene por primera vez no sabe por dónde llegar y siempre si viene por Google Maps lo va a mandar por la autopista lo manda hasta al puente de los Royal Mail y estamos equivocados estamos haciendo las gestiones con capuzo porque capuzo quieres que te lo cambie te cuesta pero por qué te cuesta o entonces si me va a costar por la señalética adecuada donde diga Tonalá Centro no Tonalá Oriente a quien estamos ubicando está pésima pero estamos buscando es como si es como si y nosotros por ejemplo que se pudiera presupuestar a uno y diseñar a uno un proyecto para poder hacer las recursos hay que ver con tu porque si es un proyecto que me sumo completamente muy interesante que sería como uno siempre busca que flores o algún tema específico de cada zona o región de otro Tonalá que sea atractivo completamente me sumo ver la oportunidad de que nos digan en presupuesto la voy a poner regidora para que nos lo puedan aprobar también dentro de la comisión empezamos con eso ya estando aquí en Tonalá que es lo que pasa en Tonalá donde está Santa Cruz de Flores en Trabajo Tonalá es más Tonalá centro pero bueno nos vamos por aquí afortunadamente tenemos el apoyo por un lado del fideicomiso donde nos están diciendo esperate por ahí va a haber un apoyo entonces estamos esperando ese apoyo para que puedan para poder consolidar una vez y una vez al que llegue donde están ubicados los centros de interés donde están los hoteles en la entrada donde está el Hotel Toralá donde está el Guadalajara Express todos los hoteles que tenemos donde están dirigidos para que ellos se puedan ubicar rápidamente es un tema que ya lo estamos trabajando oportunamente de tal manera que el que llegue sepa donde está ubicado es un tema muy complejo pero que solamente con la participación de ustedes pues nosotros no solo podemos aquí se ocupa el empujoncito político que ustedes tienen el empujoncito económico que se los encargamos este nosotros ¿cuál es nuestra prioridad como turino? ocupamos mecanismos para poder darse de nombra a quien nos visitó y de aquí al centro al centro de la reina ocupamos vehículos ya hablamos con la diputada Claudia García Claudia si nos hace el favor de ubicarnos con los camionetes para otro adorado encontramos la puerta abierta y le agradecemos que nos esté dando la facilidad y obviamente el trabajo para poder bajar esos ¿de dónde? desde el IJA desde algún otro estado para poder bajar esas camionetas ocupamos no ocupamos una troca de tres toneladas obviamente ocupamos muy específicos vehículos para el treinador conociendo las necesidades y prioridades que tiene el ayuntamiento porque ahorita no podemos ser presidente ocupamos nuestras camionetas nos dijo el presidente ocupase por ejemplo semanas antes disculpame una emoción no es que tengo otra reunión y si me gustaría no sé si quieres te ahora le sigues y da mi punto avante ya nomás cinco minutos bueno menos de cinco minutos nada más si me gustaría que pudiéramos tener una mesa de trabajo para continuar con el tema del videocomiso es importante impulsar esta situación de Colombia en Sartos que el municipio está rebasado en Sartos y que si de esta manera pudiéramos impulsar y traer esa inversión a nuestro municipio tenerlo y generarlo como una mesa de trabajo específicamente para ese tema y por otro lado invitarlo que también como lo decía el turismo es diverso algunos vienen a las flores otros vienen a las artesanías y actualmente dentro de nuestro municipio hay un grupo que se conoce como Amigos de la Barran ellos vienen a la Barranca de Tonalá bajan por diferentes rutas que son muy inseguras que constantemente sufren de asaltos y otras cosas que están en peligro a sus vidas y la gente no tiene acceso por una ruta autorizada ilegal y segura y sin embargo los mismos amigos yo también soy amiga de la Barranca también hago ese tipo de recorridos y bajamos por diferentes lugares que no tienen nada de seguridad y los mismos que bajamos hemos buscado la manera de adaptar las condiciones para que se pueda bajar entonces a mi me gustaría que todas esas personas que vienen de Guadalajara de Tlaquepaque y de otros municipios inclusive hasta de otros estados hacer ese recorrido de alguna forma nosotros podamos intervenir para que se les dé la seguridad para bajar ya cuando reportan y lo constantemente los vemos en redes sociales que ya se quedaron atorados allá abajo tienen que bajar protección civil para darles las medidas de seguridad y poderlos sacar y poderlos hacer llegar o personas que se pierden en los caminos porque ya en la noche ya no supieron cómo regresar y ese turismo es desde la madrugada hasta la noche y baja constantemente a los pocitos de aguas termales donde es uno de los inquinatarios de San Gaspar que tiene ahí el trabajo y que él de su propio bolsillo y sus propios medios y a través de los inquinatarios han estado cuidando el terreno entonces sí me gustaría que se tomaran en consideración esas personas porque al final de cuentas sí están visitando nuestro municipio y que si le diéramos de alguna manera el impulso y la forma podremos tener hasta una derrota económica a favor de los ciudadanos que viven ahí cerca de mi parte yo además le digo hay partes donde no podemos intervenir como es la parte de seguridad es directamente de seguridad pública nos encantaría tener injerencia obviamente que si quieren le mandamos un noticio al dirigido al director para que tome tome cuenta esa situación con todo gusto lo podemos hacer me quedan otros me quedarían otros 10 minutos agregando más respetando lo que está diciendo si me permiten me sí claro pues nada más para concluir el tema con la regidora ya tenemos anotado para realizar una mesa de trabajo con gusto las áreas correspondientes para el tema gracias gracias rápido también pues reconocer también el trabajo de parte de la dirección de turismo y nada más sí me gustaría hacer referencia en cuanto al certamen de señorita embajadora ajá vi que sí se metieron algunos requisitos para hacer una convocatoria y un certamen más influyente igualitario sabemos que nuestros municipios ya están pues ya desaparecieron yo sí estoy de lado en que a las mujeres no tendrían por qué ponernos a competir por belleza cuando somos mucho más que belleza entonces sí vi que se le quitaron algunos requisitos en cuanto a que pudieran participar mujeres que no cumplían con ciertos requisitos en cuanto a medidas cuerpos etcétera vi que sí los 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 omitieron a la convocatoria pero también me gustaría que el proceso en cuanto a las y los jueces que fueran a estar calificando a quienes participan pues fuera también de una manera incluyente y que el certamen fuera diverso porque pues digo si se está llevando a cabo en otros municipios ya no es pues ya no nos están llevando a cabo ya están pues ya exacto entonces pues nada más hacer referencia a eso directo que fueran que si tomaran en cuenta eso que fue un certamen igualitario e incluyente ya veo que eliminaron algunos requisitos en cuanto a la convocatoria entonces pues nada más hacer referencia a eso bueno creo que decirle que obviamente que el instituto de la mujer también participó y nos certificó y que no hubiera ningún elemento que pudiera que pudiéramos ser contradictorios en las indicaciones que están manejando aquí que es lo que estamos haciendo para la selección obviamente no es llegar a una selección y punto de las 30 que tenemos hacer un corte porque tú no tuviste no hay una preparación previa para que puedan que lleguen a la selección con un con un una preparación previa no no que lleguen de su casa y a un un selectivo sin saber sin saber nada queremos que todas tengan la misma oportunidad todas las que están las que van a entrar tengan la misma oportunidad reconocemos que hay capacidades también hay 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 señoritas que bien y hay muchachas que que si se adaptan muy bien a las circunstancias pero también tenemos que hay quien necesite un pujoncito hasta el hasta el saberse conducir con sí hay una preparación noto todos van a llegar aquí no estamos hablando de belleza no es un concurso un concurso de belleza es un concurso de capacidad y por qué no también ver el perfil porque también tú vas a competir ¿vale? tú vas a competir no, es únicamente que no se les quite la oportunidad o se excluya mujeres que tengan hijos que no cumplan con ciertos requisitos en cuanto a cuerpos o medidas entonces nada más que si se consideren las y las jueces que van a calificar que si existan pluralidad dentro de en ese sentido estamos cuidando hasta el último detalle de que todas cada una de ellas cumplan y aspire es más las que entran si existan 32 participan les estamos diciendo oye con tu participación una selección ahí no acaba vas a estar en los primeros lugares del mismo concurso del evento o sea el hecho de que ya te inscribiste eso que la derecha está en los primeros lugares del evento yo creo que también se debe de vaya participante que te vaya bien no adelante gracias ustedes somos invitados pero en ese sentido estamos cuidando mucho claro quizás los criterios de evaluación deberían tener la opinión de la transmisión de la comunidad de género no sea la opinión favor sí creo que sí hicimos algunos porque si ponen ahí por ejemplo que en cuanto a medidas de eso que no tuvieran hijos entonces eso lo omitimos de los requisitos de la convocatoria si se le quitaron porque si tenían mamás que no tuvieron personas mujeres que no tengan hijos cierto tipo de estatura pesa entonces todo eso pero de calificación a lo mejor para que los jueces tengan un criterio de calificación pudieran ser tener la opinión favorable de la comisión claro sí sí con gusto sí ojalá nos nos permita el director que se considere dentro de sí los jueces están calificados de tal manera que ya tienen una trayectoria de tiempo de conocimiento de juicio para poder remitir el mismo de tal manera que no haya no haya ni preferencias no quiero participar quien yo es más de mis clientes yo no estoy participando yo ni siquiera las veo ni siquiera voy a participar ciertos parámetros para que califiquen sí porque a final de cuentas estamos tratando de hacer un certamen diferente a como lo venimos haciendo desde hace ya todos los jueces están bajo esos teléfonos para que no haya problema de que no esté delgadita o tenga los ojos azules en ese sentido tengan la seguridad de que no va a haber ese tipo de elementos que hagan dudar a los participantes gracias me sumo también regidora a su propuesta a lo mejor no habíamos hecho la reflexión de que en otros municipios no se estaba realizando pero tonalás es muy característico no tiene unas tradiciones inclusive a lo mejor las propias jóvenes o señoritas están pidiendo lo comentan para que se pueda realizar pero completamente resumo su propuesta de que no se vaya a haber discriminación por motivos físicos a ninguna que sea un tema de que la propia policía también pueda analizar y pues bueno porque también se tiene que retirar el director Jorge sumarme mi reconocimiento al trabajo que realiza la dirección el tema sigue siendo que nos pudieran compartir esta información de manera seguida yo creo que igual proponer en la mesa que de manera mensual nos pudieran hacer llegar su informe previo a la reunión de comisión edilicia y los trabajos que se pudieran estar realizando para poder participar y lógicamente aportar no es con el tema de criticar es un tema de aportar nuestras capacidades de experiencia para fortalecer los programas y los proyectos que se tengan en la dirección la verdad es muy interesante que desde su opinión fortalezcamos un programa un programa que ya tenemos establecido tenemos ahí bien los documentos que estamos compartiendo las actividades que tenemos pendientes pero tratando de gracias secretario por favor le damos el uso de la voz al director de ecología y campo climático al maestro Jorge Arias González antes que nada quiero felicitar a mi compañero Juan Carlos es muy muy efusivo y lo quiero felicitar ya saben que él está ahí y si alguien le atinó hacer todo esto fue con él muy apasionado con todo más de una hora pero bueno está bien ahorita le va a regresar el mejor que pudo haber estado en esa dirección todo lo he preparado muy apasionado no pues que tengo una reunión con el presidente pero no está bien miren este primero quiero felicitarlos a esta comisión el que estén enterados creo que de todas las direcciones porque al fin y al cabo ustedes son los que dan la presencia a toda la ciudadanía y que estén enterados de que hace cada dirección creo que es importante aunque no mi dirección no incide directamente en esta comisión pero bueno también creo que también todas las direcciones tienen que estar compaginadas para darle un servicio a la ciudadanía les hice llegar ahí mi informe mi plan de trabajo en el cual yo lo separé lo dividí en mi dirección que aunque orgánicamente no es así pero internamente sí lo hice en cinco coordinaciones como ustedes pueden darse cuenta en el cual está la educación ambiental impacto ambiental verificación normativa control forestal y lo que es la coordinación directamente administrativa nosotros estamos llevando a cabo muy rápido les comento reuniones con las escuelas con las primarias con los kinders con preescolares y demás en el cual tenemos ya un programa ya un poquito cargadito con las escuelas que nos han estado solicitando sobre la educación que deben de tener los alumnos y ha sido una respuesta favorable y bueno seguiremos con este tenor yo pienso que hasta el final de la administración por como vamos pues atendiendo esta situación como les decía si bien es cierto que mi dirección no está así directamente tiene incidencia por esa comisión pero si me gustaría sobre todo hacerles saber que en el mes de diciembre y parte de enero se les dio un apoyo a los productores de ladrillo hay un periodo de veda que no pueden quemar por la contingencia entonces el gobierno estatal en coordinación con los municipios que tienen este tipo de actividades tuvimos reuniones para darles un apoyo del cual nos dijeron sabes que nada más 200 familias van a ser para efectos de darle su tarjeta y darle 6 mil pesos cosa que se logró sin embargo en las reuniones que tuvimos con el secretario de medio ambiente del gobierno del estado y con el BIF del estado obtuvimos también algunos beneficios para ellos lo que son despensas porque no todos alcanzaron a recibir este apoyo de los 6 mil pesos porque aproximadamente tenemos catalogado como unos en el municipio como unos 500 personas que se dedican directamente a la producción del ladrillo entre propietarios entre propietarios y entre trabajadores fue una situación un poquito ardua porque desgraciadamente no me dejaron información de los anteriores censos que se tenían y empezamos a trabajar pues este de la mano con todos los líderes de las zonas y bueno se llegó el objetivo y estamos reuniendo ya tenemos los expedientes porque hemos estado pugnando también con el gobierno del estado como con aquí con el presidente de un sipán para seguirles dando apoyo este por ahí este que se les haré llegar para que para que sepan más o menos hacia donde vamos a llegar en referente a ellos lo demás son cosas técnicas que hacen mi dirección como es la verificación la poda de árboles este verificación con fraccionamiento sobre las podas sobre la deforestación que hacen este que tienen que reponerlo con 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 lo que es este con el mismo arbolado del mismo tipo y este y bueno yo aparte de todo eso yo estoy regido por ciertas por ciertos reglamentos tanto de aquí como del gobierno del estado en el cual tengo que hacer unos jardines por año tengo que hacer una tengo que hacer un planteamiento de cuántos árboles voy a poner en el año de este sobre todo este 2022 nos fijamos una meta de entre 10 y 15 mil árboles para plantar y bueno son más o menos este las situaciones que hemos estado viendo nosotros como 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 grupo verificador y normativa este bueno se dieron cuenta del tema de Capsa que que estuvimos ahí este y que todavía a la fecha estamos todavía impugnando porque se retire ahí la basura que no no debe de estar ahí porque es veramente un área de transferencia más no destino final tenemos comunicación con varias direcciones y este y bueno más o menos lo que hemos estado trabajando les vuelvo a insistir es una cuestión muy técnica esta situación y bueno no sé si tuvieran alguno o quieren que adecuar nada más para aclarar a mis compañeros y compañeros regidores y a los presentes que uno de los objetivos de la comisión de edificio que integramos en la fracción sexta dice promover y apoyar eventos que impulsen el desarrollo agropecuario y forestal que tengan una influencia directa en el municipio ya sea ecológica de mejoramiento ambiental o de abastos de productos agropecuarios entonces si tiene interencia completamente en esta comisión además y gracias agradezco el tema de que nos comparta la información que está haciendo sobre todo irme y dirigir un punto importante en el tema artesanal que nos han hecho observaciones algunos grupos ecológicos en el tema de los hornos de nuestros artesanos desafortunadamente no existen hornos que se han se les llama eléctricos de gas gracias psicológicos y la mayoría son mitoneños entonces no sé si usted tenga algún informe algún reporte algo que pudiera aportar al respecto hay asociaciones que han estado insistiendo para el cambio de las técnicas que están desarrollando ahorita obviamente con gas y de acuerdo a los estudios que están haciendo y que se hacen y más ahorita sale muy caro lo que exponen los productores de ladrillo estamos con eso que es lo que nos piden a nosotros organizarlos y un predio en el cual puedan estar juntos eso es lo que lo que meramente hemos tenido reuniones con asociaciones y con el gobierno del estado para fin de poder sobre todo normar normar toda esta situación resulta que ahorita una de las propuestas pues de la dirección de ecología es que se normen los los campos y los talleres productores de ladrillo cosa que no hay el único registro que existe de mi parte por parte de la dirección de ecología yo he tratado no sé si las anteriores direcciones las hacían yo trato de llevar un control por zonas los 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 separé en cinco zonas donde están instalados y para las quemas si lo hago dispersado para que no haya mucha contaminación tienen que ser a determinadas horas y cosas de esas que que si lo estoy haciendo y es lo que yo tengo ¿cuál es la propuesta? pues que queden registrados en un padrón en padrón y licencias y que se cobre por año como cualquier licencia cosa que no se hace ahorita eso sería ¿alguna pregunta? muchas gracias estamos a la orden muchas gracias igual si ya tiene que retirarse si no sigue Juan Carlos otra vez me quedo si sigue sí gracias gracias por acompañarnos ahí está lo que gusta regidoras lo saben ustedes regidores estoy a la orden cualquier cosa muchas gracias damos el uso de la voz al director de cartas de artesanos nos quieren llegar una información ahorita acabo de recibirla pero si le quieren le damos el uso a la voz que tienen comentar 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 ¿yo no vas a ir con Carlos? ya gracias voy a tratar de ser breve ya los que están cansados hice un pequeño resumen si quieren se las hago llegar más específicamente las autoridades para que tengan conocimiento voy a comenzar diciéndoles que tuvimos una donación de unos árboles que hicimos aproximadamente mil árboles en donde apoyamos a ejidos y delegaciones es lo que más apoyamos nosotros y algunas áreas verdes continuando esto se realizó una feria de la flor que algunos nos hicieron a bien acompañarnos en el mes de octubre esto es referente en San Gaspar por el tema de Tierra de Muertos cuando se estaba promoviendo la venta de Cipasucho que era la flor de temporada que les fue muy bien a los productores por cierto también se realizó una expo que le llamamos Expo Agro Local esta la realizamos en el mes de diciembre donde afortunadamente pusieron 59 productores locales a todos les fue muy bien la mayoría casi a cabo algunas personas nos volvieron ahí por doble vez por producto aquí en la plaza pretendemos realizarla cuatro veces al año la próxima la que hemos contemplado hacerla el 2 de abril que ya queda muy poco tiempo en la próxima Expo Agro Local en donde el proyecto de este es dar a conocer lo que produce Tonalá la siguiente actividad que realizamos estamos echando a dar un programa que se llama Coactiva Tonalá que contempla algunas actividades de sustentabilidad comenzamos en el centro cultural de Santa Paula aquí ya estamos llevando a cabo huertos familiares huertos de traspatio en el centro cultural estamos por arrancar el del DIF ahorita le estamos batallando porque ahí en el DIF pues prácticamente es puro escombros que son rellenos estamos consiguiendo tierra de plantas para poder echar a andar este y el siguiente será en Loma Dorada que tendremos tres centros de capacitación para llevar a cabo huertos familiares la siguiente actividad tenemos un rezago muy grande de entrega de credenciales para ganaderos se llaman credenciales agroalimentarias estamos batallando por algunos contratos de certificación ya le avanzamos en ese tema hasta la fecha ya hemos entregado 23 credenciales de ganaderos en la siguiente actividad que les quiero mencionar estamos tomados en cuenta en un congreso ganadero que va a ser llevado llevado a cabo que algunos ya lo conocen en el cortículo Fernández aquí afortunadamente tuvimos la dicha de que nos dieron a bien darnos 10 espacios para productores vamos a tener un pabellón ahí junto también van a estar los artesanos y también nosotros vamos a participar dando a conocer lo que se produce en todo el mundo entonces actividades que realizamos estamos apoyando ahorita a otros municipios con el tema de credenciales agroalimentales con el tema de los credenciales para ganaderos también se realizaron una donación de 20 gallinas en el DIF que ya están entregando ahí ya algunos huevos para personas que necesiten se rehabilitó también el invernadero es un pequeño invernadero que tenemos en el DIF ahí estamos produciendo plantas para decoración y otras que vamos a replantar para los huertos siguiente actividad lo que les platicaba de Cautiva Tunalá este proyecto de Cautiva Tunalá es un proyecto integral que está en conjunto con el DIF y con Ecología ya platicé con mi compañero director lo que se pretende llevar a cabo en este proyecto que estamos en la etapa de la aprobación son más que nada temas de reforestación como abrimos campañas de reforestación el tema de los huertos familiares el tema de educación ambiental que lo trae muy leyendo porque pretendemos también llevar a cabo capacitaciones de cómo instalar un gallinero y también la implementación de plantas de ornato que estamos cultivando son una serie de acciones que conlleva esto que la intención de nosotros es generar conciencia en el DIF llegan muchas personas a querer que les apoyen con el tema de despensa nosotros la intención es que también tengan una conciencia de cómo aprovechar los espacios que tienen en sus casas con el tema de huertos también llevamos a cabo la instalación del consejo de desarrollo rural y sustentable y hace unos 15 días llevamos a cabo la primera reunión del consejo en donde dimos a conocer todas nuestras actividades y generamos acuerdos en donde dimos a conocer también se deben a conocer por las instancias generales tales algunos de los programas que vienen para las personas del campo ya casi por último lo que vivimos acordando con otros municipios fue el tema con Zapurlaneco en el tema de los ejidos los ejidos no respetan límites territoriales hay muchos ejidos que a veces están en territorio de otro municipio pero forman parte de Tondalaf que es el caso del ejido de Zengaspar que en alguna parte del territorio está en Zapurlaneco el ejido de Puente Grande el ejido de Puente Grande está en La Mesquitera municipio de Zapurlaneco y también nosotros tenemos el ejido Tateposo que es un de Tlaquepaque pero está en el municipio de Tondalaf en donde estamos trabajando para llevar a cabo varias acciones en conjunto porque los ejidos no nos respetan ese límite territorial por último estamos a la espera de la nación de 2.200 cebolitos que conseguimos en Sadef Estatal para también llevar a cabo este programa de colectiva Tondalaf y lo único que necesitaba era el espacio ya porque ya le iba bien apoyarnos ahí con el parque ecológico tiene un espacio en vivero en donde ya estamos a la espera de que nos traigan y poder echar a andar este proyecto que te iba a tener que es esto gracias gracias vino tanto chano jefe de fomento recicuario un gran trabajo que está en el centro de la ciudad igual se me me acaban de hacer llegar en estos momentos siendo las 12.55 minutos a sala de regidores a la oficina de una servidora la respuesta a la solicitud del informe que pedí pero no se sugiró el área respuesta a todos los demás regidores lo van a presentar si me comento previo a iniciar la regidora Celia tiene información de lo cual hicimos el receso hace unos momentos en cuanto al informe del tema de los artesanos del reconocimiento ¿verdad? no es un reconocimiento adelante gracias nada más informarles que no es una premiación es un apoyo económico para los artesanos y se está cuidando se está entregando a los artesanos que nunca han recibido en el proceso de diferentes administraciones es un apoyo económico y también se está cuidando que se dé a las técnicas de barro bandera que es una técnica que nos comete que está en un proceso o en una situación de extinguirse esta técnica por el esfuerzo de los años y las edades que ya tienen los artesanos tratar de recuperar con estos apoyos esa técnica dentro de nuestro municipio son una de las características que se cuidaron para poder usar y que en ese momento en la sesión donde se hagan estos apoyos se debe reconocer también cuáles fueron los perfiles que se cuidaron y lo que más se buscó es que se cubriera la mayoría de los artesanos sobre todo los que por alguna situación no han sido beneficiados en ese sentido ese es un pequeño informe que mandan así de la tercera y este usted como presidenta de la comisión de Hacienda ¿tiene algún tema de cuánto se va a robar del recurso? no, también se los va a hacer conocer el día de la sesión de cuál es el recurso que se les va a apoyar y también se puede que fuera de manera equitativa mitad hombres mitad mujeres de esa forma sí y yo creo que la realidad es que quizás aunque a este premio no podemos hacerlo pero quizás tenemos que darle a picar reglas pues es el criterio fuerte que se utilizó y el que está bloqueado pues es un criterio discrecional pues no efectivamente pues no sé y porque usted no lo dice el presidente de la comisión de Hacienda de la compañía de la reguidora y lo creemos pues no sé lo que nos decimos que debería haber reglas claras y creo que ese no es tema de este premio que se va a entregar pero sí dejar en la mesa que ojalá que pudiéramos inclusive reglamentar y hacer algunas reglas de operación para no entregar este recurso pero lo sucesivo para que haya reglas muy claras pues para cómo se va a entregar creo que todos los programas sociales o todos los apoyos económicos que tienen que ver con recursos públicos pues lo mínimo que deberían ser son reglas de operación para que se transparente y que todo el mundo las conozca ¿no? de cuáles son los criterios de educación eso es lo que nos queda que no debe ser una manera discrecional que tal vez se tenga que poner en la mesa para que pudiera ser votado y estudiado por los regidores no nada más de la condición de que preside la regidora pero sí de todos los común dictamen de todos los regidores que somos parte de todo el ayuntamiento en este sentido que se tendrá que generalizar gracias me sumo completamente porque aparte formo parte de la comisión que dice que preside el regidor en el tema de combate a la corrupción y transparencia todos absolutamente todos los recursos que son ejercidos de parte de este ayuntamiento deben de transparentarse y deben de informar a los ciudadanos que así los soliciten los procedimientos y los procesos por los cuales fueron otorgados entonces no es un cuestionamiento ni duda de si son los mejores o no si se tomó una adecuada decisión que por supuesto en lo particular siempre soporto los temas que nos pudiera sugerir el presidente municipal eso lo quiero dejar muy claro pero más allá es una participación que nosotros como regidores integrantes en la comisión que el mismo reglamento nos facilita a sugerizar y a revisar todo lo que corresponde a nuestras áreas pues que podamos ser involucrados que podamos ser tomados en cuenta y lo reitero que no cuarto para las 8 para el día del evento pues nos pasen la información para poderla aprobar o sea debe de ser un proceso y reiterar a la dirección de la casa del artesano pues el padrón son 5 meses y aún realmente desconozco y lo digo de manera directa no sé si mis demás compañeros lo conozcan el proceso que se está llevando a cabo el avance y no es porque nos compartan la información de nombre de misero y teléfono sino a efectos de poder tomar una decisión para ayudar a los artesanos en esa parte y dos que nos vino o nos pudo haber ayudado de forma definitiva a poder tomar una determinación para ver a quién se reconoce si me dicen en este sentido que hay un 70% de trabajo en el padrón hay un 30% que ya no tuvo ese reconocimiento en estos momentos entonces pues bueno les reitero cada una de las áreas cuentan con todo y el asunto de nosotros como regidores pero el apoyo está en tanto ustedes compartan la información de forma oportuna de forma adecuada yo no dudo ni cuestiono el trabajo que están realizando que es un gran trabajo con muy poco recurso y lo vimos o sea cada una de las áreas se está tratando de fortalecer con el recurso inclusive hasta de la iniciativa privada buscando apoyos vuelvo a señalar reconozco el trabajo que hace cada una de las áreas sin embargo hay un tema de comunicación que es su responsabilidad y obligación estarlo compartiendo a nosotros como regidores entonces no me quiero no quiero concluir estos temas no sé si ustedes tengan algún otro tema que tratar pero de mi parte es fortalecer de sus áreas cuentan con el apoyo pero siempre debe haber una comunicación y un conducto y los regidores integrantes de esta comisión tomamos parte de las decisiones que se toman en el estímulo no es en el estímulo no es en el estímulo no es en el ánimo de querer hacer controversia sino que todo recurso público debe tener una justificación del porqué se entrega que si no tenemos justificación del porqué se le está entregando estos 60 artesanos y lo tenemos soportado inclusive justificado y motivado podríamos ser observados en la dirección de transparencia por el ejercicio de salud entonces más aún creo que es importante que estemos pensando en que podamos poner reglas mínimas para que los siguientes ejercicios se conozcan la regla que todos los artesanos y las artesanas los conozcan y que todo el mundo quede satisfecho de que se entregó porque eran en realidad los mejores ejercicios en espera de que nos llegue la información sobre este premio para saber cuál fue el criterio que motivó la entrega de los mejores ¿cuántos presiones? Yo realmente sí coincido con la que tendremos que formar unos requisitos previos para poder llegar así actualmente y durante todas las administraciones se ha realizado de esta manera este apoyo que se realiza para favor de los artesanos el tema de la premiación de los apoyos para los artesanos es el 13 de agosto y se hace la premiación del premio nacional de la cerámica esa es la etapa de premiación y se ya cumplen ciertas reglas ese debe de ser con ciertas reglas ahorita por ser el día del artesano se da un apoyo a los artesanos que más nos necesitan y de esa manera y ese criterio fue el que tomó la casa de artesanos insisto para que no se conjunten que no es una premiación por lo que debe de cumplir ciertas situaciones y ciertas dificultaciones ahorita lo que se cuidó es un apoyo económico para los artesanos y sobre todo en el tema del barro barreto que es el que está en una situación que podría extinguirse esa técnica y si me permite el final para poder felicitar a cada uno de los compañeros en sus áreas estamos para sumar para sumar en cada una de las dependencias y si hay cosas que tengamos que fortalecer como es impulsar y meter en orden este tipo de situaciones y las premiaciones en las dependencias que tengamos que impulsar alguna situación para los temas que ustedes trabajan que estamos para apoyarnos como regidores su servidora acostumbra a hacer mesas de trabajo con cada una de las áreas que le corresponden igual si hay alguna situación que dentro de la hacienda municipal se pueda trabajar en conjunto lo podemos hacer lo hacemos en mesas de trabajo e impulsar sus trabajos que ustedes vienen realizando felicitarlos porque sabemos que carecemos de muchas situaciones económicas y de alguna manera hemos buscado o hemos visto la creatividad para que salgan adelante felicito ahí la situación del apoyo que se ha dado por parte de Trino para impulsar las necesidades que ha tenido el DIF con su área y bueno son las cuestiones creativas que viene realizando toda una de las dependencias para sacar adelante los trabajos del ayuntamiento que se han sumado al tema de la austeridad que tiene el municipio y con lo que tenemos estamos trabajando impulsar todo lo que tenga que generarse para que se vengan desarrollando las actividades en el municipio y no nada más vernos con la situación de qué necesitamos para apoyar sino de qué manera desde sus áreas también se puede ingresar a nuestro municipio con los proyectos los acercamientos de los empresarios las iniciativas privadas que se sumen a nuestro municipio y también nosotros trabajamos porque la hacienda no únicamente nada más es la manera de cómo recaudar para crecer y fortalecer al municipio estoy a sus órdenes y cualquier cosa cuente con el apoyo para que sus iniciativas y sus trabajos puedan ser impulsados y salgan adelante muchas gracias dos cosas más para terminar y el bien concreto cinco minutos por favor máximo le tomamos el tiempo invitamos a todos los directores de turismo de la zona metropolitana la secretaria de turismo la secretaria director de turismo de la zona metropolitana así como la secretaria de turismo del estado a un recorrido para presentarles lo que es tonalab lo que representa tonalab y lo que será tonalab en un futuro ese día primero y arriba obviamente para tratar de que entre todos a iniciativa del presidente municipal dar a conocer lo que tenemos y lo que podemos ser capaces de manera particular de nuestra elección hay diferentes eventos hay diferentes eventos que se realizan promocionalmente en la república para promocionar el destino de tonalab promocionarlo y posicionarlo y obviamente en ese sentido si se ocupa el curso para poder asistir porque hay eventos que tratamos de buscarle que sean completamente grandes pero si hay eventos que si nos cuesta como por ejemplo de Acapulco Festival de Acapulco que es un nicho de venta un nicho de promoción a nivel internacional y vemos la necesidad de asistir a ver si nos pueden echar la mano para poder hay varios hay varios eventos si es necesario eso es en mayo cuando sí se necesita participar para poder promocionar compartirles que hay otro evento y hace menos no podemos asistir pero es en Ciudad de México es en San Luis es en Monterrey donde todas las agencias de viajes de todos las operadoras turísticas participan y nosotros pudiéramos haber asistido ahí pero por todo ya el tiempo nos comió por toda la actividad que trajamos pero sí pedirles de favor no apoyamos este director a todas las direcciones nada más los proyectos van por estricto o sea nosotros no podemos suponer o bajo suposición es ver cuánto necesitamos y cuánto requerimos para poder hacerle llegar como comisión de inicia a la comisión de hacienda que se puedan hacer llegar los requerimientos de los proyectos necesarios para cada uno de sus áreas entonces nos hizo llegar ya el director de Casa de la Cultura se los dejo así de la Casa de los Artesanos de la Cultura para que lo podamos revisar y en lo particular si le gustan después podemos hacer algunas observaciones por el tema tan específico le pido por favor al secretario de continuidad al orden del día continuando con el sexto punto del orden del día relativo a los turnos recibidos y comunicaciones se hace de su conocimiento y se da cuenta de este órgano colegiado que se recibió la siguiente comunicación el acuerdo número 115 turnado por la Secretaría General a esta comisión de la iniciativa presentada por el retidor Juan Carlos Villarreal respecto a que se considere y ejecute la instauración del piangui sabatino tradicional de las y los maestros artesanos de Tonalá Jalisco en la zona de Cruz Blanca calle Santos de Goyado y Matamoros para que sea un espacio comercial y cultural tradicional especializado en artesanías exclusivamente y representativo de las técnicas locales nuevas y contemporáneas con la participación de asociaciones de artesanos y artesanas reconocidas y que las técnicas estén registradas en un padrón previamente establecido les comparto regidoras y regidores que el mismo se estará estudiando para su dictaminación en una mesa de trabajo la cual se les convoca en conjunto con la comisión edilicia coayudante para el día jueves 10 de marzo de este año a las 11 horas en la sala de sesión está aquí mismo se les hizo llegar también ya la convocatoria por escrito y la invitación a cada una de las direcciones que tienen también que ver en el área para la próxima semana ¿tienen alguna duda o notario regidoras? pasando al séptimo punto del orden del día relativo al asunto al referente de asuntos varios en este sentido compañeros regidores regidoras no se sostenga en algún asunto barrio presidenta le informo que no existe ningún asunto barrio que tratar pues bueno para dar cumplimiento entonces al octavo y último punto establecido del orden del día se deja abierta la fecha para citar a la sesión de la comisión pero como comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión de inicio de comento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 13 horas con 12 minutos de este día 4 de marzo del 2012 muchísimas gracias a todos ustedes